Este es el Semanario Legislativo. Conoce las principales actividades que se están realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Las actividades en el Congreso de Quintana Roo se reanudaron este lunes 8 de enero con la sesión número 5 de la Comisión Permanente, en la cual las diputadas y diputados dieron lectura a diversas iniciativas. El presidente de la Jucocopo, diputado Humberto Aldana, encabezó el tradicional corte de rosca de reyes con las y los trabajadores del poder legislativo, deseándoles un feliz y exitoso 2024. Con el fin de dotar de mejores herramientas a las y los trabajadores para el ejercicio de sus funciones, la decimoséptima legislatura adquirió nuevos equipos de cómputo para sustituir los equipos obsoletos y mejorar el desempeño del personal del poder legislativo. Para conmemorar el 49 aniversario de la promulgación de la Constitución de Quintana Roo, la decimoséptima legislatura llevó a cabo una sesión solemne encabezada por la gobernadora Mara Lezama, en la cual se rindió una guardia de honor a la Carta Magna Quintana Rooense. En el marco del 49 aniversario de la promulgación de la Constitución de Quintana Roo, la Dirección General de Archivo y Biblioteca del Poder Legislativo te invita a conocer la presentación de documentos históricos y exposición virtual, relato documental de la construcción de nuestra Constitución, misma que podrás consultar en el siguiente enlace. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que las diputadas y diputados de la decimoséptima legislatura están realizando para ti.